En un pueblito pequeño, ubicado al norte de Chile, en la majestuosa cordillera de los Andes, vivía un niño llamado Chucu. A Chucu le encantaba la música y decidió tallar su propia queso. Cuando terminó de tallar su quena, se dispuso a escuchar el sonido de ella soplando, pero muy triste se quedó cuando no escuchó ni un solo sonido. El abuelo de Chucu, Yatiri, al verlo tan triste, le dijo, no estés triste, recorre valles y montañas y ríos, y riachuelos, y encontrarás la laguna sagrada en donde habita el dios de Nobus, Serena. Junto a la granita sagrada que le darán los más hermosos sonidos a Tuquena, pero ten presente que al dios Serena no le gusta que lo vean. Y así, Chucu aprendió su viaje junto a sus hermanos y amigos en busca del dios Serena. ¡Gracias! 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 Chucu y sus hermanos recorrieron montañas, senderos, riachuelos y muy cansados se sientan a descansar. Chucu estaba un poco perdido y desorientado y de repente mira en el lugar una linda llamita y decide preguntarle si le pueden señalar el camino a Santiago Seren y ella gentilmente le dice que ellas los guiaran y así emprenden nuevamente el dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!